Hola mis muñecos, bienvenidos al canal Nailed It, mi nombre es Lizzy, para los que no me conocen, y hoy les tengo un video muy especial porque va dedicado a las bodas invernales, las bodas, porque en noviembre tuve dos bodas, se casó una de mis mejores amigas y también se casó mi papá, así que me inspiré para hacer este video, y les voy a mostrar como hacer lace o encaje en las uñas, con una base tenue, y vamos a ocultar algo azul, porque dice la leyenda, mi abuela también lo decía, y muchas abuelas yo creo que tienes que tener algo azul para tu boda, entonces vamos a iniciar con esta base que yo fabriqué, es simplemente un transparente con unas 5 o 6 gotas, depende de que tan intenso lo quieras, de rojo, y queda de esta manera, va a quedar así, es un rosadito muy muy natural, que de hecho también lo utilizo para hacer el estilo francés, para hacer este lace, la verdad no tiene que ser perfecto, si no eres perfecta con las líneas, no te preocupes porque puedes poner diseño encima, y siempre la cuadrícula como que juega un poquito con la vista, entonces te hace el paro, te hace un favorcito, trata de que sean bien bien delgaditas para que pues obviamente tenga ese estilo romanticón que creemos, así. Ok muñecos, ya terminé aquí el diseño de todas las uñas, así más o menos quedaría. Ahora lo que voy a hacer es tomar pintura acrílica en azul cielo, y voy a dibujar en la parte de atrás del dedo anular, o sea en el dedo donde va el anillo, y vamos a dibujar un corazoncito. Ahora sí voy a poner un poquito de top coat, o de brillo transparente, este es uno sencillo, en top coat, es sencillo de Beauty Secrets y lo agarré en Sally's, no sé por qué es azul, pero no pinta azul, es transparente. Ok muñecos, aquí está el resultado final de este diseño para novia. Puedes poner top coat transparente como el que yo puse encima, o también si te quieres poner un poquito más a la moda, el mate es el ideal. Puedes poner el esmalte mate encima, y se va a ver totalmente distinto, pero igual de bonito. Y aquí tenemos el secretito azul, que es un corazoncito. Super cute. Espero que les haya gustado muñecos, muchísimas gracias, visítenme en mis redes sociales, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Bye. Chao. 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 Gracias.